saludo mi gente de la inmobiliaria me encuentro en residencial dos marcos aquí tengo solares de todos los tamaños a partir de 135 metros miren qué belleza terreno totalmente plano residencial a borde de avenida solares con título de propiedad si mi gente ya en la primera etapa del residencial dos marcos tenemos los títulos adquirir un terreno comuníquese conmigo al 829 esperanza castro de la inmobiliaria